Te veo una persona bella, como bien dice, una persona brillante, una persona que mucha gente en tu entorno te adora. Te veo como la reina de la belleza, espectacular, grandiosa, grandioso. Vamos, tanto que sus ojos se le iluminaron al verte. Cuando te conoció esta persona pensó que quizás podrías estar con alguien, pensó que una persona tan hermosa como tú no podría ser que estuviera sola o solo, y que seguro que habría alguien más. Bueno, pues esto lo que le hizo fue asustarse un poco porque pensó, si aquí hay un triángulo amoroso, si esta bella mujer, este bello hombre está con alguien más, y me meto por el medio, lo único que puede ocurrir es que me coma un karma importante porque esté creando una historia tóxica. Pues bueno, pues evidentemente sabemos que cuando te metes en una relación triangular, que no digo que tú, que usted esté en una relación triangular, para nada. Estoy hablando de supuestamente quien se pueda meter en una relación triangular, pues sabemos que alguien sale perjudicado o perjudicada, y que esto al final es una situación tóxica pudiendo haber nuevas oportunidades. Pero todo esto es lo que esta persona cuando te vio sintió que podrías estar con alguien, y bueno, pues no era un lugar apropiado para poner ninguna intención. Sin embargo, mira lo que ocurrió. Aquí hubo un amor verdadero, un amor puro, una conexión honesta entre ambos. Es decir, fue verte, sus ojos se iluminaron por tu gran belleza, y fue como que Cupido le estaba haciendo una mala pasada, diciendo, guau, ¿y si está con alguien? ¿Qué pasa? O sea, fue amor a primera vista. Nada más te conoció. Bueno, qué suerte, ¿no? Haber encontrado a una persona como tú, una persona que además te veía, que no te faltaba de nada, te veía como una persona totalmente realizada, ¿no? O sea, qué suerte. Pensó que podríais tener momentos muy divertidos, pensó que podríais viajar, esta persona, Albert, pensó que como eres una persona totalmente realizada y resuelta, no tendrías ningún tema, ningún problema a la hora de poder tener aventuras los dos juntos, divertirse, hacer viajes, tener encuentros por el mundo. Tú date cuenta, qué curioso, esta persona, ¿cuántas cosas idealizó nada más verte? Porque eso fue la apariencia que tú tienes cuando esta persona te vio, dijo, guau, y ya se le pasó todo eso por la mente, guau, puede que esté con alguien, qué flechazo, es una persona con la que puedo tener diversión, viajar, pásamelo bien, porque parece como que no le falta de nada, podemos tener fiestas, divertirnos. Tú date cuenta, toda la historia que se montó en su cabeza nada más ver a esta persona hermosa, una persona juvenil, no importa la edad que tengas, pero sí la forma en la que te vistes, la forma en la que te compartes, quiero decir, la forma en la que hablas, te relacionas con los demás, eres como muy juvenil, y esto es algo que a esta persona, bueno, nos puede decir que estás a la moda, ¿no? La apariencia que le diste a esta persona. Nacho, una chica joven, adinerada, no puede ser que esté soltera o soltero, esto, si está con alguien, meterme en esto va a ser algo malo, pero nos podemos encontrar en otros países, es una persona con la mente abierta. Es decir, aquí hay una situación de lo que le ha pasado por la cabeza, de si estás con alguien, ya lo que está buscando es el tener relaciones, ¿no? O sea, ya no importa si está con alguien, nos podemos encontrar en otro país, podemos tener relaciones, podemos tener encuentros. Ya empieza un poco a querer controlar la relación que aún nos ha dado, porque aquí estamos hablando que ha sentido esta persona verte. Pues vaya sorpresa, eres un regalo para esta persona. Ya, parece como que esto es una nueva oportunidad, aquí ya hay una situación en la que, ¿por qué no divertirnos? ¿Por qué no pasárnoslo bien? Es decir, es decir, tener una relación abierta, ¿no? Sin compromiso. Es lo que esta persona siente. Nada más verte. Allá, si hay alguien más, no importa. Vamos a ver, ¿qué sintió al verte? Bueno, pues para esta persona eres alguien totalmente desconocido, desconocida. Una persona, un nuevo amor, no se habla de un nuevo amor, ¿no? Una nueva persona aparece en su vida, qué suerte. Se siente afortunado, afortunada de haberte conocido. Muy posiblemente puede que sea alguien de tu trabajo, has entrado a trabajar a un sitio nuevo y... Bueno, me está diciendo, eres la excusa perfecta para tener sus escapadas cuando habla de trabajo. Es decir, esta persona es posible que haga viajes en su trabajo y en su mente lo primero que viene es, digo que estoy trabajando y me voy a verle. Porque aquí estoy viendo una persona que en su trabajo hace fiestas, crea eventos, entonces es alguien que se mueve mucho. Y puede ser un viaje o puede ser que esté organizando una fiesta o un evento, esté haciendo, organizando algo y esa organización... También me habla del elemento fuego, ¿sí? Que esta persona, pues, diga que está trabajando y está buscándote. Veo que es un chico, una persona también muy juvenil, no importa que tenga más o que tenga menos años, no importa. Veo que es una persona juvenil, además veo que le gustan los autos. Y bueno, ahí podéis tener una amistad, ¿no? Y conociéndose por redes sociales, es como una persona que le puedes conocer por redes sociales también, vaya. Una persona con la que en un principio lo que está buscando es una persona, una amistad con la que pueda tener una relación abierta. No importa si tiene otra persona, podéis tener vuestros encuentros, aparentemente os lo podéis permitir los dos. Y esto al final es como que es una oportunidad que le presenta el destino, ¿no? Y como oportunidad nos vuelve a hablar de suerte una situación en la que no quiere dejar escapar. Y ahí está esa oportunidad para tener citas contigo, para hacerte regalos, pues, ahí está. Te ve como una persona que estás totalmente abierta o abierta a tener relaciones. Es decir, ya por sí mismo es alguien que en un principio lo que veo, lo que sienta al verte es una gran fascinación y se hace él o ella mismo una historia de que puedes tener una relación y te ve como alguien dispuesta o dispuesto a tener citas, ¿no? O sea, no sé para pensar si a ti, si estás de acuerdo o no en esta situación. O sea, directamente ya lo está viendo como tal. Aquí llega un momento de aprendizaje, desde luego, porque lo que parece una persona desconocida se convierte en un nuevo amor, en alguien que le da mucha riqueza en crecimiento espiritual. Y bueno, puedes hablar de casualidad, pero también es una situación para recuperar el poder personal. Porque veo que es una persona que a ti te ha conocido y ha pensado todo lo que ha pensado, pero ahora vamos a rebuscar un poquito más. Por lo visto, no quiero hacer ningún tipo de juicio, pero ha sido muy rápido, muy rápida a la hora de pensar. Sin embargo, esto es cuestión de tiempo. La aventura es una aventura muy rápida y que también termina. Entonces, ¿qué siente esta persona? Bueno, pues, lo que estás sintiendo, lo que has sentido al verte, es que puede tener contigo una aventura. Que contigo puede tener una aventura rápida. Podéis tener encuentros. Cuando empieza a moverse el mundo del espíritu, cuando empieza a enamorarse y cuando empieza ahí el espíritu a dar vueltas y vueltas, y empieza eso como venga a fluir la energía, como una máquina de traga perras que empieza a... Pero esto es energía del cielo, energía espiritual. Ya esto, guau, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí está esa reina de hielo, esa persona que eres tú, que sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Veo que eres una persona, puedes ser madre, puedes ser que seas alguien divorciado o divorciada. Y te das cuenta rápidamente que es tu llama gemela. Por la alineación espiritual, porque esto ha sido sin esfuerzo, porque hablamos de karma y también hablamos de karmático. Veo que está alguien de tu pasado, esto tuvisteis una relación en el pasado, en una vida pasada, fuisteis amantes, ahora os conocéis en esta vida. Aquí empiezan a ver chismes, la gente se da cuenta, rumores, aquí están habiendo viajes, aquí están disfrutando estos dos. Alguien de vuestro entorno se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que parece que puede ser una unión porque empieza a enamorarse, resulta de que vivís a distancia. O sea, aquí nos están reconociendo de que evidentemente hay una larga distancia entre vosotros dos, temas extranjeros. Entonces, aquí es como que hay mucha limitación. Puede que estemos hablando de una persona de piel oscura. Hay muchos obstáculos por el camino. Bueno, resulta ser una persona madura en la que ahí os veo llamadas por internet, mensajes de texto, mucha comunicación entre vosotros dos. Tú eres una persona relajada, o sea, de lo que he estado pensando en un principio a lo que resulta es totalmente diferente. Esta persona es alguien conquistador o una conquistadora. Tú eres una persona totalmente centrada y bueno, pues ahí está esa fuerte conexión de vidas pasadas, ¿no? Como os estaba diciendo. Aquí nos están hablando de Egipto. Así que, ¿qué nos están diciendo? Pues que de lo que esta persona sienta al verte a lo que realmente es, hay un gran espacio. Por eso es el idealizar a una persona, nada más le conoces, el ya empezar a hacer un pronóstico mental de lo que podría ser vuestra relación. Esto, todo, esta persona, tu persona especial. Se hizo ya una agenda de aventuras que podríais tener juntos y ¿qué pasa? Que resulta de que de lo que ha sentido a lo que luego en realidad es, pues es totalmente diferente. Porque sintió que eres una persona con la que se puede tener aventuras, con quien se puede tener citas, con una relación abierta. Y resulta que te conviertes en el amor de su vida, que además vive a distancia, hay un montón de obstáculos, la gente empieza a hablar y demás. ¿Sí? Y de una persona de estas que he quedado yo con uno y mañana con el otro, con relaciones abiertas, nada. Tú eres una persona que te centras con una persona y estás en una relación y se acaba la historia. Entonces, no tiene nada que ver. Sintió que eras lo que no terminaste siendo. Así de claro, porque no pensó que se pudiera enamorar. Ahora, bueno, pues ya hemos visto qué ha pasado y ahora vamos a ver qué va a pasar. Sabemos lo que ha sentido. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si va a pasar algo entre vosotros. ¿Va a pasar algo entre vosotros? ¿Va a pasar algo entre tú y la persona de tu especial? Bueno, pues aquí tenemos el as de pentáculos. Nos está diciendo que esto es una gran conexión, una gran oportunidad y ahí hay un camino de éxito. Ahí tenemos esa fuerte conexión de entre ambos. Esa conexión que esta persona no esperaba para nada y resulta ser que eres su alma, su alma, gemela. Ahí están los viajes, ahí está. Él no quiere tener ningún problema. Vamos a ver, voy a desplegar las cartas. Bueno, pues aquí veo una situación en la que están esos viajes, está esa distancia, tú buscas una oportunidad, esta persona no busca ningún tipo de problemas, pero sí hay una oferta, ¿no? ¿Qué va a hacer? Esta persona te va a estar hablando de tener una relación, esta persona te va a estar hablando de los proyectos que podéis estar haciendo juntos. Veo que es una persona bastante picarona. Entonces es como que todo lo que esta persona ha idealizado, pues te lo va a estar compartiendo, ¿no? Bueno, a ti me parece que esta situación te va a crear un gran disgusto, porque si esta persona desde un principio está viendo que hay una gran oportunidad para hacer viajes y tener encuentros íntimos, por tu parte, la situación de tener esos encuentros íntimos, pues es algo que a ti te disgusta, porque en realidad tú no estás, tú no eres una chica o un chico de citas, tú eres una persona con quien estás buscando una relación estable y esto que esta persona viene a decirte, oye, oye, te apetece que tengamos relaciones, pues es como que a ti te va a disgustar bastante, porque no es, o sea, no eres ese tipo de persona. Porque tú lo que creas que realmente estás buscando es una oportunidad y esta persona está buscando, pues, pues, relaciones. Vamos a ver qué va a pasar, va a pasar ahora con vosotros. Bueno, pues lo que va a pasar es que esto va a haber una gran carga emocional, vais a estar hablando, esto, pues, vais a estar hablando de lo que realmente buscáis cada uno. Veo que por tu parte esta carga que vas a estar llevando, se la vas a estar comunicando, pero esta persona también veo que va a hablar claro. Es decir, tú eres una persona que muy, que a ti te gusta, que te dejen las cosas claras desde un principio, ¿no? Y que te digan qué es lo que hay o no hay. Pues veo que tú vas a estar compartiendo con esta persona todas estas cosas. ¿Qué hay en tu interior? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Vas a estar hablando de tus cargas emocionales? ¿Va a pasar algo entre vosotros? ¿Va a pasar algo entre vosotros? Bueno, pues lo que va a pasar entre vosotros es lo siguiente. Le vas a dar luz a esta persona, le vas a estar diciendo qué es lo que tú estás buscando y esta persona es como que se van a invertir los papeles. Tú no vas a entrar en el juego, o sea, es decir, no es que no vayas a entrar en el juego, es que directamente en el momento en que se dé cuenta que tú lo que buscas es una relación seria, esta persona se va a ir. Y te vas a quedar en una situación en la que te vas a estar esperando a ver si te manda un mensaje, no te manda un mensaje, para aquí, para allá, hasta que finalmente decidas quitarle de tu vida. Vamos a ver qué va a pasar, si va a pasar algo entre vosotros, va a pasar algo entre vosotros. Va a pasar algo entre vosotros. Mira, te voy a decir, cuando esta persona se dé cuenta que tú lo que estás buscando es una relación seria, se va a desaparecer, pero no te preocupes que no va a desaparecer mucho tiempo, porque aquí veo idas y venidas, ¿sí? Esta persona se va a estar dando cuenta de que algo está pasando, de que esta persona se está enamorando de ti, está siendo consciente de que aquí entre vosotros dos hay una conexión diferente. No es una situación en la que conoces a alguien, pues cada uno a su casa y ya está. No, aquí ha ocurrido algo más. Recordemos que estáis en una conexión de almas o llamas gemelas, como hemos visto en la primera lectura. Entonces, se va a estar dando cuenta del ego que tiene y que ahí está dándote una carencia. Se va a dar cuenta de que está mirando por sí mismo, que esto es un poco de ego y que va a tener en un momento dado que liberar ese ego para poderse manifestar. Al mismo tiempo, puede ir a hablar contigo y tener una conversación porque no quiere quedar mal contigo y te llama, se pone en contacto contigo porque está totalmente enamorado. Esto es una nueva aventura, vamos a ver qué pasa. Tiene curiosidad, te busca y a ti te ve en una situación en la que has pasado una mala etapa, te has hecho más fuerte. A consecuencia de esto, ha habido una transformación en ti. Algo ha pasado contigo. Entonces, esto de ver que algo ha pasado contigo, esta persona tonta no es. Aquí algo está pasando. Porque al igual que tú has sentido una fuerte conexión con esta persona, esta persona también ha sentido una fuerte conexión contigo. Además, es alguien que le es muy observador o observadora y en ti ha oído un cambio. Vale, vamos, por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que aquí hay una conexión entre ambos. Me da lo mismo si te lo cuenta o no te lo cuenta. Pero esta persona está viéndolo. Vamos a ir un poquito más para allá y vamos a ver hacia dónde va a ir esto. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esta energía? Voy a cerrar contra vosotros. De momento estamos viendo que están habiendo cambios importantes sobre todo a nivel espiritual. ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a pasar entre vosotros? ¿Hacia dónde van estas energías? Dame más detalles. Veo qué va a pasar entre vosotros. Claro, esta persona lo que está buscando en un principio es una relación liberal. Pero también tomar acción, ¿no? Una relación liberal. Tengo que tomar acción sobre esto. Esta persona va a seguir buscándote con la intención de tener una relación liberal. Libre de cargas, sin ningún tipo de compromiso. A ver si forma esto que va a marcar. ¡Guau! Aquí va a haber una muerte por amor. Por amor propio. Pero no me quiero ir tan para allá. ¿Vale? Me voy a centrar más en lo siguiente hacia dónde... a lo que va a pasar entre vosotros dos. Esta persona te va a estar... Bueno, un poco más o menos bien relacionado. Esta persona te va a estar... va a seguir buscándote para tener relaciones. Para tener encuentros de... de relaciones liberales. Y tú vas a decir... ¡Se acabó! Vas a mirar por ti porque no es lo que tú estás buscando. Me encanta esta carta, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de almas o de llamas gemelas porque aquí está mostrándonos la gran resistencia de que una parte quiere tener relaciones... una relación liberal y la otra parte dice de eso nada. Si quieres podemos tener una relación normal de una relación de pareja pero no una relación liberal. Y ahí empieza una resistencia entre vosotros dos brutal porque cada uno está buscando algo totalmente diferente uno del otro. Sin embargo, ninguno de los dos puede soltar. Ahí está la resistencia. Una alta tensión entre ambos a nivel sentimental porque busca una relación liberal pero esta persona siente mucha pasión por ti al igual que tú por esta persona. Entonces, tú no le puedes soltar pero es que lo oye a ti tampoco. Ses la resistencia de otro. Tiene un forte bueno pues aquí parece ser que tú vas a darte cuenta de que hay competencia de que pueden haber terceras personas esto te va a tirar para abajo porque va a haber una explosión en el momento que conozcáis y bueno pues esta persona hay una resistencia ¿por qué? porque te ve muy bella o muy hermoso, muy hermosa y claro tú quieres una cosa y esta persona está ahí robándote las emociones porque realmente no está buscando lo mismo que tú tú te estás ahí enamorando de esta persona que nada más que mirarte la cara te puedes dar cuenta del amor que sientes que te quedas, que la cara te cambia y esta persona pues está mirando otra parte mostrándote una cara que no es ocultando cosas entonces por justicia divina dice pues ahí está ese vacío emocional en el momento en que tú das paso a una relación de estas entonces ahí nos habla también del karma y se está manifestando en este momento un karma ¿por qué un karma? pues te lo voy a decir porque tú a esta persona no la conocías lo suficiente para irte con él o con ella y tú a esta persona no conocías lo suficiente como para enamorarte te has enamorado de una persona totalmente desconocida además muchos habéis tenido relaciones vais a tener relaciones rápidamente y aquí va a haber un enganche energético brutal como nunca antes y esto también es un karma porque una persona irse a tener relaciones con alguien que no conoce de nada y meterle en su lecho pues eso también es karma porque no sabes si es casado o casada no sabes su vida, no sabes nada ahí está ahí está el triángulo ahí está el gran disgusto ¿con quién te fuiste alma de cántaro? vamos a ver ¿va a pasar algo entre vosotros? pues con lo que estamos viendo van a pasar muchas cosas sobre todo situaciones karmáticas de otras vidas va a haber comunicación oye, lo siento no quiero tener problemas veo que va a volver a buscarte es decir, volvemos a las idas y las venidas va a ser una relación de movimiento en el que cada vez que venga a ti te vas a estar idealizando tú también venga, vamos a ver si podemos empezar de nuevo vamos a ver cómo está la cosa haciéndote de nuevo ilusiones con esta persona cada vez que venga en tu busca bueno, pues cuántas espadas, ¿no? ¿cuántas espadas? ¿por qué? porque te vas a estar dándote cuenta que esta persona evidentemente lo que busca es una relación liberal el cual a ti esto te va a estar haciendo mucho daño tú le vas a estar comunicando lo que sientes por esta persona el amor aquí hay competencia al final es una situación karmática que hay que cortar que vas a estar cortando porque te vas a dar cuenta de que esto no te está favoreciendo y te vas a dar cuenta que esta persona es un ladrón de emociones y que no es lo que tú te has imaginado por lo tanto, aquí que nos están haciendo un espejo porque un espejo mira, esta persona también va a estar progresando no creas que eres tú la única que se ha enamorado que esta persona también se ha enamorado y que esta fuerte conexión está entre ambos aquí tenemos el as de copas y finalmente la victoria porque te estás dando mucho de menos quiere hablar contigo esto vamos a ver qué podemos hacer tenemos que ser prudentes hay mucho en juego etcétera, etcétera, etcétera vale esto que estamos viendo es normal os sabéis, como os estaba diciendo os vais a estar haciendo un gran espejo ¿por qué? porque recordemos que esta persona te ve y lo que siente nada más verte es que contigo puede tener una gran aventura que no importa si hay terceras personas porque además os podéis os podéis permitir el tener encuentros en cualquier parte del mundo o en cualquier lugar lejos de vuestro sitio el cual lo que esta persona busca es el que la gente no hable pero va a haber un momento en que su entorno van a estar hablando porque hace más viajes de lo normal es decir una persona que tú estás acostumbrado voy a ponerte un ejemplo tú estás acostumbrado o acostumbrado que una persona llegue a las 7 de la tarde haga lo que haga o viaje donde viaje en su propio día laboral pero empieza a venir a las 10 de la noche que raro un día vale otro día jolín otro día uy que está pasando y así pasa tiempo y aquí algo ocurre ¿no? esto que entonces ya en su entorno empiezan a hablar uy que extraño días que no son de trabajo también dice que está trabajando y dice que tiene que estar allá y he visto que he visto un billete o he visto en la tarjeta que se ha ido a tal lugar entonces eh habladurías habladurías de lo que pueda estar ocurriendo y y al final va a ser algo en que no va a poder más que separarse de ti a pesar de que esta persona también cada vez te va a estar amando cada vez que tengas un encuentro más te va a amar pero no te puede entregar la copa el cual esto le va a llevar a sufrir también bastante y el cambio que tú has hecho en este momento lo hace esta persona y bueno eh no me voy a extender más porque podría aquí hay mucha información y podríamos sacar mucha más pero lo que más importante es el espejo ¿no? ese espejo es que 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 toda esa idealización que se hace al conocerte y también por otra parte la idealización que te has hecho tú en que guau que conexión es el amor de mi vida etcétera etcétera pero ya como una relación seria y estable ¿no? como que eh el gran regalo de la vida tu alma llama gemela lo que todo el mundo anda buscando cuando lo que todo el mundo